Hola que tal, soy el Abraaltorejos y hoy os voy a enseñar todo lo que tenéis que saber sobre la clase Bandit, como conseguirlo, que ventajas, que desventajas tiene y haré un pequeño gameplay con este personaje y también os explicaré que es esto de los artefactos. Es fácil conseguirlos, depende, es muy aleatorio poder conseguirlos, pero si se da la ocasión no es demasiado complicado conseguirlos y os explicaré cómo hacerlo. Pues lo primero de todo, este es el Bandido, ¿cómo lo he conseguido? Pues lo he conseguido pasándome el tercer bioma del juego, es decir, he llegado al primer portal, he matado al primer enemigo, he hecho lo mismo en el segundo y he hecho lo mismo en el tercero, es decir, he llegado al cuarto bioma. Cuando te pasas el tercero y llegas al cuarto, que creo que puedes escoger entre si quieres ir ya a la pantalla final o pasar a otro bioma aparte para conseguir más artefactos, más artefactos, no más objetos, pues consigues este carácter. Como veis tiene un sombrerico de cowboy muy bonito y una escopetaca. Pues el ataque normal que hace dispara bastante rápido y ahora os explicaré más bien en el gameplay qué se puede hacer para mejorar este ataque. El segundo ataque tira un... tira dinamita y yo no noto que haga mucho daño. Hace daño, pero no sé, aquí pone 230% de daño. Hace daño, pero no lo uso mucho. Solamente cuando hay muchos enemigos juntos, pero bueno, es bastante interesante. Dinamita. Este es muy interesante, muy, 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 muy interesante. Bomba de humo, lo que te hace es invisible durante tres segundos, a no ser que ataques, ¿vale? Y cuando atacas por primera vez, al salir de la invisibilidad, haces un 140% de daño. Supongo que este daño se le sumará al ataque que uses. Esto es muy bueno para escapar de situaciones peliagudas o incluso para no crearlas, para pasar desapercibido, si en tres segundos te da tiempo, para llegar a un sitio que quieras llegar. Y el último ataque se llama luces fuera. Es un escopetazo, porque visualmente es un escopetazo y pone que si la habilidad mata al enemigo, al bandido, todas las... ¿Cómo lo explico? Cuando tú haces un ataque, sale una cuenta atrás, ¿vale? Para volver a utilizarlo. Pues si matas a alguien, las cuentas atrás se reinician, es decir, tú puedes utilizar dos veces este mismo o cualquier otra habilidad. Entonces, el efecto es que como tú das el escopetazo y lo tienes apretado y si matas a alguien, vuelves a dar un escopetazo, a no ser que sueltes, ¿vale? A ver si en el gameplay os puedo enseñar el efecto de esto y lo vemos todos juntos. Vale, pues he jugado en las últimas en Munson, que es la más difícil. No es tan difícil, pero bueno, os voy a enseñar un poco las estadísticas que tengo y veis cuánto tarda en conseguir esto. Aquí estamos en las estadísticas, pues he hecho 30 partidas con comando, 5 con bandit, que es el nuevo, y una con la siguiente clase que os explicaré en el próximo vídeo, que además está relacionado con el concurso. Y pues como os he comentado, para desbloquear al bandit tenéis que pasaros el tercer stage, ¿vale? No voy a darle a otra página porque creo que hay información sensible. Y nada, estas son las estadísticas. Nivel más alto, 14. La más larga, 19 minutos, tal, 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 tal. El juego cada vez se hace más fácil para ti, porque ya te sabes los trucos, ya sabes qué hace cada objeto y cómo usarlo, aunque son todos pasivos. Está bien saberlo. Y vale, ahora mismo os voy a explicar cómo conseguir estos dos artefactos que tengo yo. El primer artefacto se llama King y como veis la ventaja que te otorga es que solo se spawnea un tipo de enemigo por pantalla. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Os enseñaré en este vídeo la ventaja y desventaja de esto, la veréis vosotros. Y ahora os voy a enseñar cómo se consigue. Vale, pues para conseguir el artefacto deberéis aparecer, estar en este bioma que se llama Dried Lake, ¿vale? Y conseguir el objeto salto o algún objeto que te permita saltar más de lo normal para poder llegar un momento que me cargo a estas desgraciadas que me tienen harto. Yo, por ejemplo, acabo de abrir ese cofre y con toda la buena suerte del mundo he conseguido el doble salto este. Pues tendréis que llegar aquí, a ver si me persiguen. Onda, sí que me persiguen. Tendréis que hacer un agujero en una pared, yo ya lo he hecho, ¿vale? Simplemente disparando con cualquier arma y pasaréis a este pasillo secreto en el que deberéis apretar estos botones muy rápido, que no sé si es porque yo ya lo he conseguido, ¿vale? Y os aparecerá el objeto. Artifact of King. No sé si, no sé por qué me apareció, porque yo ya lo tengo. Pero bueno, como veis es bastante sencillo. Lo difícil es llegar el momento en que conseguís el doble salto. Eso es lo más difícil, porque cuesta bastante, ya que los cofres son aleatorios, cuesta bastante. Pero bueno, ya veis que conseguir artefacto es muy, muy fácil. El siguiente artefacto que conseguí se llama Enigma y lo que hace es que apareces directamente con un objeto usable, de los que se usan, y tienes que esperar un rato para volver a usarlo, y empiezas con un objeto que se llama Enigma y lo que hace es un efecto aleatorio. O sea, puede ser cualquiera de los objetos que se pueden conseguir en el juego. Esto es bueno porque a veces salen cosas buenas, otras cosas malas. En verdad todos los objetos te dan cosas buenas. Lo malo es no saber qué vas a utilizar, que a lo mejor en esa situación exacta no lo necesitas. Pero muchas veces aciertas y es un artefacto muy guapo de usar, lo podéis activar y desactivar en cualquier momento, si no os gusta la partida. Y es un artefacto que se debe de conseguir. He hecho varias partidas y no he llegado al bioma en el que se puede conseguir este enigma, pero os lo voy a enseñar con la wiki, ¿vale? Es muy fácil una vez llegas y no tiene ninguna complicación. Pues como decía, para conseguir este artefacto deberéis estar en el bioma Sunken Tom. Ellos lo llaman nivel, yo lo llamo bioma. Este es el artefacto que conseguís y deberéis conseguirlo en este bioma. Es bastante raro llegar. He llegado una vez, una simple vez. Es un bioma en el que cuando saltas caes y caes como volando. Es bastante divertido porque como que bajas como planeando y los enemigos también. Entonces deberéis llegar a esta parte de aquí que se encuentra en la parte inferior derecha del nivel. Deberéis llegar aquí y tiraros. Cuando caéis, si caéis en un agujero de la pantalla, lo que suelo haceros es spawnearos en el principio. Pues lo que deberéis hacer aquí es tiraros y directamente, lo más rápido posible, flotar hacia esta parte de aquí. Entonces cuando caigáis, vosotros seguid apretando hacia la derecha y cuando acabéis de caer, os hará spawne aquí. Y lo que deberéis hacer rápido es moveros hacia la derecha. Entonces haréis este recorrido, apareceréis aquí y aquí ya estará el artefacto esperándoos. Este artefacto es bastante bueno. Te ayuda en muchos casos. Como ya he dicho, en otros casos puede que no sea útil, pero casi siempre acierta. Y simplemente es tiraros por aquí cuando lleguéis. A ver si la foto me lo permite. Os tiráis por ese agujero que he dicho y apareceréis por donde tengáis que aparecer. Así podéis conseguir este artefacto. Pues después de explicaros cómo conseguir bandido y cómo conseguir estos dos artefactos, que esto siempre lo haré cuando consiga uno. En el primer vídeo que haga explicaré cómo conseguirlo o cómo lo consigo yo. Ya sea mediante una pantalla como hecho con este o mediante la wiki como hecho con este. Y voy a disponerme, me dispongo a hacer un pequeño gameplay de unos diez minutos para que el vídeo no sea muy largo. Diez, cinco minutos o hasta que muera. O hasta que se explique todo lo del bandido. Vale, pues vámonos allá. Vale, pues hemos empezado en Desolate Forest. Ya de paso os muestro también el primer artefacto. Y como veis arriba a la derecha, aquí con el ratón os lo muestro, sólo van a aparecer estos bichos. ¿Qué tiene de bueno? Que si el bicho que sólo aparece es malísimo, la pantalla os la pasáis rápido. Lo malo es que como ya sabéis, cada bicho tiene como variantes, como mutaciones. Y a veces las mutaciones son una verdadera putada. Entonces, las mutaciones no suelen salir muy a menudo, sólo cuando la dificultad es elevada. Pero si ponemos este artefacto, las mutaciones saldrán cuando quieran. Y no son tan fáciles de matar como creemos. Y algunas tienen ataques a distancia, como misiles y cosas así, que te pueden joder bastante la partida. Pero bueno, os voy a enseñar con este artefacto. Y como veis, aquí tengo el otro artefacto, Random Effect. Lo voy a usar porque hay un objeto que abre todos los cofres que tenemos en la pantalla de visión. Voy a ver qué es esta vez. Pues esta vez, esto es lo malo, no sabes qué pasa. ¿Qué ha sido eso? Vale, yo lo sé porque ya lo había usado antes. Eso lo que hace es reparar todas las torretas que tengas muertas. Cuando se te muera una torreta, que esto es una torreta, vuelve a caer tal como está ahora. Y vale más repararla. Pues con esta habilidad repararemos todas las torretas que hayamos usado. Entonces, vamos a buscar a ver si vienen ya los enemigos. Vale, bueno, mientras espero os voy a enseñar los ataques. Ah, ahí tenemos uno. Pues como os he dicho, el ataque normal es este. Es un escopetazo. Si lo dejáis apretado, va bastante rápido. Pero, como un buen bandido, cuanto más rápido apretéis el botón, más rápido disparará. ¿Veis la diferencia? Y esto es bastante interesante porque, además de que hace daño, hace su buen daño, podemos variar el ataque conforme nosotros queramos. El segundo es este. El que eso que ha inventado, que si mata, recupera el cooldown de todas las... Uy! De todas las habilidades. Y este me va a matar como sigue haciendo el tonto. Estos enemigos son bastante chungos, ¿eh? Porque atacan a bastante distancia y son chungos. El siguiente ataque que es la dinamita es este. ¿Veis que no hace mucho daño? Ha hecho 24 de daño. Y el más interesante tal vez de esta clase... ¡Ay! Que me caigo. Mierda, la tendré que subir. Es el siguiente, que vais a ver que tiene su efecto. ¿Veis que ahora se ponen nerviosos? ¡Hola! Pues, si yo me pongo así, no me ven. ¿Veis que no me ven? ¡Ay! Ahora sí, ¿vale? Porque son tres segundos. Te haces invisible y no te ven. Es bastante interesante. Entonces, como hemos usado el artefacto este de que solo spawnen a un enemigo, y el enemigo es este, esta partida va a ser muy difícil. ¡Anda, mira! Así que... Voy a reiniciarla porque va a ser muy largo. Tienes que hacer esto, básicamente. Porque es que me van a matar, ¿vale? Voy a dejar que me maten. Mejor. Así veis como muere, que también cada uno muere de su forma. A este se le cae el sombrero. Y hacemos otra partida, ¿vale? Vamos a darle a try again y ya os enseño un poco más las ventajas del bandido. Vale, hemos aparecido en el Desolate Forest, que es otro de los biomas principales de nivel 1, digamos. Y esta vez solo aparecen de estos de fuego. Bien, no está mal. Estos son fáciles de matar porque además con este arma a veces les empujamos hacia atrás y ha pasado lo que acabáis de ver. 21. Pues ventajas que veo a este... a este... a este... a este carácter. Nunca me acuerdo del nombre. Carácter. La ventaja es que tiene un ataque muy rápido. A veces empuja y otras veces no empuja. La otra ventaja es la de hacerte invisible porque si estás en una situación como la de antes o te caes a algún sitio y hay un montón de enemigos, te haces invisible y tienes una oportunidad de escapar. Eso es muy importante en este juego porque si morís, se acabó. Como veis, el ataque no es como el enforcer que tenía un radio que a lo mejor si disparamos desde aquí llegaba hasta aquí el ataque. Como veis, este no explota en ningún lado, digamos. Y ataca en toda la línea. Es como el comando, el del principio. Y eso es muy bueno porque te pones aquí y ya te pueden hacer lo que quieran que no te van a hacer daño. Eso es bastante interesante. Ahí tenemos esta cosita. ¿Qué más? La bomba esta... Ya veis que no hace mucho daño. Eso es cuando hay un montón de enemigos juntos. No muy fuertes. Y no sé... Mira, esto es un cerebro que rebota y se supone que hace daño al rebotar. Está guapo. Y no le veo mucha utilidad a esta bomba. Tal vez con los enemigos estos primeros sí que hace un poco más de daño, pero yo la verdad no la he abusado mucho en las partidas que he hecho con este. Y... Es algo que está ahí y que no vas a usar. Y lo más interesante, como ya he dicho, por ejemplo, si te rodean cuarentas de estos que disparan con bastante rango. ¿Veis? Que ahora hay dos. Dices, quiero huir. ¿Veis? Así que no me ven. Huyo. Y no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y nada. En partidas anteriores conseguí llegar al final del juego, pero no sabía cómo funcionaba bien la última partida porque no es una partida normal. Mira. Cuatro drones. Esta es la habilidad del artefacto ese que os he dicho. Que es bastante interesante. Cuatro drones. Aunque los drones se destruyen ahora al acabar. ¿Veis? Se destruyen, saca el efecto. Está muy bien tenerlos, aunque sea durante unos cuantos segundos. Lo que estaba diciendo. Llegué al final de la partida. No me puse a grabar porque dije, voy a... Voy a ver si... Si puedo hacer algo. Y no entendía muy bien qué había que hacer. Entonces, prefiero informarme antes. Y cuando juegue, deciros bien qué hay que hacer. Ir diciendo, pues ahora hay que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Prefiero eso a grabar sin saber nada. Entonces, este es el bandido. Como veis, va bastante bien. Va bastante... Vais a ver... Con un enemigo. Seguro que sale la wandering background esta. La odio con toda mi alma. ¡Ah! No, no, no. Vale, vale. Perdonad, que se me había olvidado. Ahora veréis lo jodido. Si tenéis el artefacto este. King. No hay enemigo final. ¿Vale? No hay enemigo final. Solo que siempre tendréis que esperar 120 segundos. Y como veis, empiezan a aparecer bolitas a saco. Esta amarilla que tenéis aquí. Espera que os voy a quitar el contador. Esta amarilla es de otro nivel. ¿Qué ha pasado? Que como veis se teletransporta. Jodidillo, ¿eh? Porque son jodidillas. Mira, tenéis ahora los droides estos. Como veis también ha aparecido una de azul. Que lo que hace es esta electricidad. Ha aparecido una verde. Y esta es la que decía de los misiles. Que es roja. Que lanza misiles cuando te acercas mucho. Y la bolita verde lo que hace es curar a los que tiene alrededor. Os voy a enseñar. Os voy a atacar. Me van a reventar. Pero vamos. Hay una verde que irá curando. No sé si habrá muerto. Bueno. No cura. Ahí está. Hay una verde que va curando. Es jodidillo el artefacto este. Es bastante jodidillo por esto. Porque ahora aparecen un montón. Tienen 120 segundos para aparecer sin parar. Y ahora cuando se acaben. Ya veréis que pondrá 60 enemigos por matar. Y eso no es nada fácil. Como veis. Como baje me revientan. Ay. A ver que artefacto consigo. Vale. Vamos a esperar que pase el tiempo. Y veis lo que os digo. Que es un artefacto que tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo lo recomiendo. Porque. Ya sabéis. El ataque este. Si vais saltando. Puede que nos dé. Aunque si hay muchos. No te puedes coordinar. Y es mejor que tener un montón de clases. De enemigos. Y tener que tener en mente. Que hace cada uno. Como esquivarlos y tal. Vale. Bueno. No hay tantos enemigos como yo decía. Pero por ejemplo. Ahora tienes que matar 26 para poder pasar. Y estos. Veis que se han parapetado aquí. Y a ver como. Demonios los matas. Tienes que hacer invisible. Y además de gente que lanza misiles. Es bastante difícil. Pues bueno. Hasta aquí el. No es un tutorial. Es enseñaros. Los enemigos. Enseñaros. Perdona. El carácter. Que he desbloqueado. Y hoy habéis visto. El bandido. Habéis visto el artefacto Keen. Y el artefacto. Creo que se llama Enigma. Si. Era Niwa. Que es el que hace. Objetos aleatorios. Y nada. Espero que os haya gustado. En el próximo. Tendremos el Loader. Que supongo que ya lo habréis visto. En la pantalla de. De selección de personaje. Os explicaré. Como. Lo conseguí. O mejor dicho. Lo explicaréis vosotros. Por el concurso. Y. Sus ventajas. Sus desventajas. Etc. Como he hecho con este. ¿Vale? Y si consigue algún artefacto más. Dad por seguro. Que lo explicaré. Guay va. Pues nada. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Comentad. Lo de siempre. Dar un like. Si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente. Episodio. Hasta luego amigos. Amigos. EMB